Buenos días, fenomeniacos, ¿qué tal estáis? Volvemos hoy otra vez con la serie de Define con Juffie Ya empezamos el vídeo con mala vida ya Bueno, esta serie ya sabéis que básicamente lo que hago es aplicar los consejos de una guía que yo hice de definición y los aplico en mi día a día y os lo voy mostrando con este formato videoblog para que vosotros sepáis también aplicarlo a vuestro día a día Para hoy quería grabar básicamente cómo es mi entrenamiento cuando estoy en definición qué es lo que yo hago, qué tipo de rutina, qué ejercicio, cómo priorizo el volumen, etcétera, etcétera, etcétera Pero hace dos días básicamente, no sé si hoy es domingo, pues el... Bueno, fue el jueves más bien Digamos que estuve haciendo peso muerto y estuve haciendo sentadillas y me sobrecargué un poquito lo que es la zona lumbar, ¿vale? No me hice daño ni nada por el estilo, simplemente tengo unas agujetas del carajo Está bastante dolida la zona Y ayer no me podía mover normal, o sea, ayer me costaba levantarme de una silla Me costaba sentarme en una silla Así que creo que lo mejor, lo mejor para mí va a ser que hoy directamente no entre ni me tome el día de descanso Así que hoy no os voy a enseñar la rutina de entrenamiento Pero he pensado que os puedo enseñar cómo es un día de dieta con un déficit grande Si os acordáis del vídeo que yo hice de la guía de definición, que también lo tenéis de abajo en la descripción Yo os recomiendo básicamente que hay dos tipos de días en cuanto a nutrición Tenemos por una parte del día normal, en el que hacemos un déficit normal, como se ha recomendado toda la vida Un 15% menos de tu gasto calórico diario En el vídeo anterior os enseñé a calcular vuestro gasto calórico diario Y luego tenemos un día de un déficit grande, que es el día que vamos a hacer hoy Básicamente, hoy lo que vamos a hacer es basar toda nuestra dieta de forma única y exclusiva prácticamente en proteínas Nuestro objetivo del día es consumir los gramos de proteína mínimos, que básicamente es nuestro peso por dos Para mí son unos 180 gramos de proteína Y consumir el mínimo o la menor cantidad posible de carbohidratos y de grasas para mantener las calorías lo más bajas posible Es decir, nuestro objetivo es cubrir la proteína y el resto mantenerlo lo más bajo posible ¿Cómo vamos a hacer esto, Finimanaco? Pues con un ayuno ¿Por qué con un ayuno? Yo, por ejemplo, me gusta hacerlo con un ayuno, no es obligatorio, al final si tú consigues llegar a tu objetivo De cubrir la cantidad de proteína que quieres cubrir y al final consiguiendo también un déficit grande Porque no metes nada de carbohidratos y no metes nada de grasas, pues genial Pero a mí me gusta hacerlo con un ayuno porque lo considero más llevadero Para mí es más fácil de llevar, paso menos hambre y para mí el día pues digamos que es más sencillo No estoy todo el rato pensando en la comida, así que simplemente lo que hago es que me levanto Y hasta las 5 o 6 de la tarde, ya veremos, os lo iré mostrando, no voy a comer absolutamente nada Así que lo primero que voy a hacer es un café y luego me voy a poner con la habitación de YouTube que hoy la quiero reformar Y ya les vas a aprovechar y os lo enseñaré en este vídeo, que yo creo que va a quedar bastante guay Mirad, bueno, ahora está todo oscuro, no se ve nada Básicamente ahí es donde grabo Y hoy vamos a hacer un par de cambios con estas cosas que tenemos por aquí Ya os lo enseñaré La verdad que no se me da nada bien las manualidades, las mini obras o bricomanías o como se llaman estas cosas Así que probablemente o quede bastante mal o quede bastante divertido o las dos cosas Así que nada, me voy a hacer el café y luego vamos a por la habitación Bueno, firmena, que ya tengo el café Te voy a contar un poco qué es lo que quiero hacer en esta habitación Que así va a quedar más divertido cuando veamos el resultado final A ver si se parece a lo que yo tengo pensado A ver, voy a subir un poco la versión para que haya algo de luz A ver, bueno, como veis esta es la habitación Básicamente yo me suelo poner aquí para grabar Aquí pongo la cámara justo donde tengo las manos Y detrás tengo la pizarra que, bueno, no pinta nada porque no la veo Porque además está el foco y todo ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo me pongo aquí y hablo Que es donde suelo grabar Mi voz rebota contra la pizarra y se escucha un montón de eco Con lo cual el sonido en la habitación esta es un poco malo Así que lo primero que tengo que hacer es mover la pizarra Para acá, todo lo que pueda Para ponerlo pues aquí más pegado a las tanterías Para que no esté delante mía y la voz no rebote Y aquí lo que pondremos serán unos paneles para insonorizar toda esta parte Ahí también irán Y bueno, si queda hueco pues incluso puedo poner alguno por ahí O por ahí abajo Ya veremos Pero lo más importante es ponerlo aquí delante Y en el lado para que el sonido en esta habitación mejore bastante Esa alfombra que tengo en la pared fue un intento cutre de insonorizar Pero esa alfombra directamente la voy a quitar La voy a tirar porque además está súper manchada y súper fea Y nada Y aquí es donde tengo toda la parte Aquí vengo En esta caja tienen todos los paneles insonorizadores Este es el pegamento para pegarlos a la pared Que ahora veremos también Si funciona Porque el problema de esta pared No sé si se ve Es que tiene Vamos, no sé si se ve Sí se ve Tiene botelé Un botelé bastante grande Entonces No sé hasta qué punto este pegamento conseguirá agarrar o no agarrar Pero bueno, lo veremos hoy Pero bueno, vamos a ver Primer objetivo Mover la pizarra Directamente la voy a quitar Para hacerme un poco una idea de dónde poner los paneles y demás Música Por cierto, finalmente una cosa que se me olvidó comentarte antes de seguir con la reforma es que antes en ayuno yo siempre me tomaba un poquito de BCA sobre todo en el desayuno y quizás por la media mañana y por la tarde cuando llegaba la hora de almorzar, como no me tocaba almorzar siempre me metía un poquito de BCA para conservar un poco de masa muscular para ayudar un poco al cuerpo ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente han salido varios estudios que apuntan a que los BCA nos sacan del ayuno intermitente A mí sinceramente me da un poco igual porque solamente hago el ayuno por el hecho de que para mí es más fácil controlar el apetito no lo hago porque creo que sea una mejor forma de quemar grasa ni nada por el estilo, sino simplemente porque gracias al ayuno intermitente pues consigo que un día como el de hoy, un día en el que voy a comer poco sea mucho más llevadero pero bueno, ya que lo hago, tampoco lo voy a estar fastidiando metiéndome BCA, sabiendo que fastidia un poco el día y lo que hago cuando no me meto BCA y esto sí que lo he leído también en varios estudios y viene muy bien cuando estamos en ayunas es meter un poquito de esto no lo va a enfocar, pero bueno estas pastillas que veis aquí son básicamente vitamina D3 básicamente vienen muy bien cuando estamos en ayuno así que cuando estoy en ayuno aprovecho y me tomo siempre dos capsulitas en este caso porque son bastante pequeñas pero bueno, depende del suplemento, la dosis recomendada ya está todo listo para ir poniéndolo mirad a ver ah ¿has visto? esa caja nunca ha estado aquí Dios vale, ahí va pero bueno, esto básicamente es yo creo que me va a quedar bastante guay la idea es poner uno rojo y a lo mejor rodearlo con unos cuantos negros y lo mismo ahí básicamente el rojo es como para darle un poco de color algo distinto, ¿no? pues yo lo voy a pegar ya directamente a ver, un problema en el pegamento es que viene de Alemania y las instrucciones, no sé si se ve, están en alemán y mi nivel de alemán, pues como que es bastante malo a ver cómo sale esto me da esta mierda ah eh, pues ha pegado bastante, bastante, bastante fácil je, ahora repetir el proceso con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues mira, pibio maniaco, no sabía yo que iba a mejorar tanto, pero... De verdad, se nota bastante, ¿eh? No sabía yo que se iba a notar tanto, pero si me pongo justo aquí en este punto que es donde va a estar la cámara, más o menos a esta altura ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Aquí prácticamente no llega eco ninguno Vale, me estoy cortando la cabeza Pero a esa altura prácticamente no llega ningún eco porque el sonido rebota ahí y digamos que no vuelve y rebota ahí y no vuelve y luego esa pared que está ahí está un poco lejos así que básicamente el único que rebote acá es el del techo y el del suelo que bueno, quizás podría poner una alfombra para mejorar un poco el sonido pero... no sé puede que no sea innecesario por ahora se va a quedar así Mira, son las 1 y 20, ¿vale? la 1 y 20 obviamente no voy a comer porque tengo que ayunar y voy a aguantar hasta las 18 o sea, hasta las 6 pero lo que sí voy a hacer es ir preparándome el almuerzo porque tengo el pollo congelado básicamente el almuerzo, pues lo más sencillo del mundo tenemos que comer proteína lo más libre de grasa posible ¿cuál es la mejor opción? pechuga de pollo simplemente así de esta forma porque bueno, te pueden tomar por ejemplo huevos, por ejemplo pero si comes huevos ya le estás mediendo grasas que tienen los huevos así que básicamente las opciones que tenemos normalmente es pechuga de pollo tenemos atún batidos de proteína tenemos que buscar proteína muy muy limpia sin nada de grasa o con la mínima cantidad de grasa posible y con los mínimos carbohidratos posibles así que yo voy a optar simplemente por pechuga de pollo pero de todos modos aún así me quedan todavía cuatro horas y media para comer, joder, casi no lo digo bueno seguimos por aquí yo estoy trabajando un poco en el ordenador y demás así que en principio habrá que aguantar ahora sí, fin y maniaco mira las 17 o sea, son unas 17 horas de ayuno lo que llevo ya más o menos bueno, en verdad más porque en verdad ayer cené sobre las 10 de la noche las 11 como muy tarde así que ya estamos con las 18 horas de ayuno voy a empezar ya a preparar el pollo voy a empezar ya un poco a preparar esto y a comer al final, lo dicho se hace, o sea, se lleva bastante bien aunque pueda parecer muchas horas de ayuno y pueda parecer que se pasa fatal la realidad es que no al final te acostumbras y al final es un poco mantenerte ocupado dejar de pensar en la comida usar cosas como lo que dije antes, ¿no? Coca-Cola, acero, café, agua todas estas cosas que te dan algo de sabor te llevas algo a la boca estás comiendo, bebiendo algo rico y hace un poco que te olvides eso te concentras un poco trabajando hacer una reforma en la habitación reforma ojo y así pues se hace bastante llevadero así que nada, voy a preparar la comida y ahora os voy a enseñar un poco como lo peso como lo mido en la aplicación que suelo utilizar para medirla aunque podéis utilizar la que queráis para que también veáis un poco y al final del día podemos ver cuántas calorías he comido hoy cuántos gramos de proteína he comido hoy etcétera, etcétera, etcétera Bueno, mis maníacos la bandeja de pollo entera son 450 gramos acabo de apuntarlo aquí en la aplicación que ahora os lo enseñaré y básicamente 450 gramos de pechuga de pollo son unas 485 calorías y unos 100 gramos de proteína son 9 gramos de grasa y 0 gramos de carbohidratos la voy a hacer entera voy a hacer los 450 gramos lo voy a hacer troceado en trocitos pequeños lo hago todo a la plancha y luego lo voy a mezclar con tomate y básicamente pues será como una especie de ensalada de pechuga de pollo y tomate y algo así no me lo voy a comer entero probablemente me coma la mitad y probablemente luego más tarde a la hora de cenar me coma la otra mitad así que con esto ya tenemos 100 gramos de proteína simplemente quedarían unos 80 gramos que voy a meter pues luego con algún batido de proteína y demás pero bueno eso lo diremos bien un video que tienen en dos platos para comer uno ahora y otro después para cenar aquí lo tenes y nada eso es por ahora lo que me toca comer luego ya meteremos algún vertidente y alguna otra cosa que ya luego os enseño y ahora si Finimeneco ya he comido así que me voy a meter el BCA esto es un zinc y esto es un poquito de omega 3 el omega 3 es grasa pero en este caso una cápsula hablamos de un gramo de grasa así que no es nada preocupante y ahora como ya no hay ningún miedo a romperle las ayudas ni nada pues un poquito de BCA que nos viene bien sobre todo cuando estamos en déficit bueno Finimeneco ahora es la hora del batido a ver voy a meterlo por aquí primero que nada para ver cuánto me encaja voy a ponerle en principio dos scoops yo creo y ya solo nos quedarían 50 gramos más de proteína para comer al final del día bueno no 50 no perdona menos 30 gramos de proteína perfecto pues le ponemos estos dos scoops claro que aquí está dentro también ya la cena ahora mismo o sea aquí ya se está contando la cena que es lo mismo que el morse otra vez exactamente lo mismo así que simplemente con este batido simplemente ya me quedarían 30 gramos voy a prepararme el batido importante se me olvidaba los 5 gramos de creatina que también me lo suelo tomar todos los días con agua fría siempre que me gusta mucho más el sabor bueno como dije ya toma la hora de la cena me estoy calentando básicamente lo mismo que comí esta tarde la otra parte o sea lo dividí en dos al final y ves la otra parte que básicamente pollo con tomate y con esto ya solo me faltarían 40 gramos de proteína que creo que luego me voy a meter un batido porque estaba mirando me iba a hacer algo como una lata de atú o algo así con un pulito de cebolla pero no tengo cebolla no tengo nada la verdad que no tengo prácticamente nada hoy en la nevera así que voy directamente a tomar otro batido como el que me tomé antes de dos scoops y con eso cubro la proteína mira, ese es el sonido del microondas a ver, voy a añadir aquí el batido vamos a poner que son cuatro en vez de dos porque son dos batidos y tal y mira, tenemos la dieta perfecta 198 gramos que es mi objetivo solamente me faltan aquí se ve dos gramos para alcanzar mi objetivo de proteína y todo esto lo hacemos con 953 calorías como ves el reparto al final un 2% de carbohidratos un 86% de proteína y un 12% de grasa prácticamente hemos comido solamente proteína y esto es lo que yo digo que hay que hacer dos veces por semana haciendo esto dos veces por semana logramos asegurarnos de conseguir un buen déficit al final de la semana y conseguir de verdad perder grasa el problema de hacer simplemente un déficit de unas 200, 300 calorías como hace la mayoría de la gente es que como ni el cálculo de nuestro gasto calórico es exacto ni el cálculo de lo que estamos ingiriendo es exacto como esas dos cosas fallan muchas veces se da el caso de que hay personas que creen que están llevando un déficit calórico se creen que están comiendo menos de lo que queman pero es muy probable que estén muy cerca de una dieta normal calórica simplemente metiendo dos días como el que he metido hoy estamos consiguiendo al final de la semana un déficit mayor un déficit que nos va a asegurar conseguir los resultados que buscamos y como ves no es tan difícil osea a mi personalmente no importa mucho pues comer dos veces lo mismo soy bastante básico a la hora de comer siempre me suelo hacer platos muy sencillos y básicamente tengo tres o cuatro platos que los repito hasta el infinito y más allá porque bueno no me gusta perder el tiempo al cocinar ni nada para mi es preferible o prefiero más pues pasar a lo mejor el tiempo en el ordenador editando algún vídeo salir por ahí ir al gimnasio prefiero eso mucho antes que estar cocinando pero bueno que al final se puede llevar que al final ya ves que es llevadero yo lo he llevado bastante bien el ayuno lo he llevado sin ningún problema al principio se hacen duro como todas las cosas nuevas pero te puedo asegurar que enseguida te acostumbres y te puedo asegurar que metiendo dos días como este por semana y cinco días con un déficit normal de unas 200-300 calorías el típico déficit conseguirá grandes resultados espero que el vídeo de hoy te haya sido de utilidad no es que te voy a mostrar luego ni como metodo el batido ni nada ya sabes lo que voy a comer ya has visto como lo olvido la aplicación que utilizo por cierto se llama LiveZoom te la voy a dejar debajo en la descripción porque me preguntáis muchísimo por Instagram como se llama la aplicación y bueno que yo corto el vídeo aquí espero que te haya sido de utilidad este videoblog espero haberte ayudado y haberte hecho entender como es un día de un déficit grande y te puedo asegurar al fin y al menos que los resultados van a llegar yo llevo únicamente dos semanas aproximadamente con el déficit y la verdad es que ya noto resultados o ya veo yo cosas en el espejo me veo más definido en el espejo probablemente los cambios a nivel de porcentaje de grasa cuando coja el hipocalibre o cuando me pese sigan siendo mínimos de todos modos eso lo mostraré en el siguiente videoblog como digo este video lo corto por aquí Finemaníaco ya sabes déjame tu like si quieres seguir viendo videos de esta serie deja comentarios apoya esta serie comparte estos videos con todo el mundo y así me ayudará y seguiré adelante con esta serie y déjate abajo en un comentario lo que quieres que mostre en el siguiente mostramos un entrenamiento mostramos un día de déficit normal que se te ocurre que te puedo mostrar en el siguiente video para violarte con tu definición nada más Finemaníaco lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente video y hasta luego chao chau chau